Seguramente ya vieron el video de Citlaly Ibáñez, alias Jade Colpolensky, la actual jefa del cártel de la secta, y pues es que es ridículo lo que está pasando, ellos que pregonaron tanto sobre austeridad republicana, hacen exactamente lo mismo que los otros y entonces la pregunta es ¿cuál es la diferencia? Sí, ya sé que van a decir ¿por qué no criticaste eso con los otros? También lo dijimos, por ejemplo me acuerdo del caso de este director de Conagua, que utilizaba un helicóptero del gobierno para llevar a su hija a la universidad, aterrizaba en el campus de la universidad, me parece que era de la iberoamericana, si mal no recuerdo. Es lo mismo y también hablamos de esos casos, aquí también los denunciamos, o como cuando el delincuente Peña Nieto andaba en campaña en un jet privado, desde el que por cierto vigilaba periodistas, vigilaba ciudadanos y por ahí apareció el nombre de una chica a la que estaban investigando y le llevaron a él. Ah mira, fíjate, fulana de tal, se dedica a tal cosa. Entonces todo eso también se denunció aquí, pero no porque los otros lo hayan hecho, quiere decir que es justificación para que esta cambia de nombres lo haga, porque se supone que ustedes votaron por ella para que hubiera un cambio y ocurra exactamente lo mismo. La presidenta del movimiento, de la secta pues, Citlaly Ibáñez, AK Jade Colpolensky, utilizó un avión privado para trasladarse durante la gira de campaña en Tamaulipas, lo que quedó evidenciado en un video. De acuerdo con información publicada en Reforma y Proceso, Citlaly Ibáñez utilizó la aeronave para trasladarse a Tampico, Matamoros, Ciudad Victoria, en mayo pasado. Documentos a los que tuvo acceso proceso confirman que la dirigente del grupo del cártel contrató el jet privado con matrícula XAETP para realizar viajes entre el 13 y el 23 de mayo. Reforma precisó que la empresa propietaria del avión sería Aerolíneas Ejecutivas y que el viaje redondo con Toluca como punto de aterrizaje y despegue habría costado 23.237 dólares. El costo de un trayecto por ahora de esa misma ciudad a Tamaulipas es de 3.500 dólares por hora. Un video difundido en dichos medios muestra a Citlaly Ibáñez en compañía del senador Américo Villarreal de Carlos Suárez, su operador político y empresario, y con el excandidato por Apodaca a Nuevo León, Víctor Gobea. Morenistas consultados por proceso cuestionaron que la lideresa ignore la austeridad republicana, casi franciscana, que pregona el cabeza de cotonete López Obrador. Y esto es un poquito del video, ¿no? No le ponemos volumen. Ahí está. Jade Cole, Citlaly, alias Jade Cole, en un jet privado. Y esto supongo que querrán los aplaudidores de la secta que no se muestren. No, 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 escóndanlo debajo de la cama. Que no se vea, que no se vea la porquería, la basurita abajo de la alfombra. Al fin y al cabo, pues no pasa nada. Los mexicanos pendejos están acostumbrados a que les vean la cara de eso, de pendejos. Exactamente. Y ahí la vemos muy contenta, pregonera de la austeridad cuasi franciscana, haciendo exactamente las mismas estupideces. Por cierto, 23 mil 237 dólares que no paga ella, que pagas tú. Cada uno de ustedes, cada una de las personas que entre a escuchar o ver este video, le pagó viajes a la jefa del cártel de la secta para que se trasladara durante la campaña pasada. Es exactamente lo mismo que hacían los otros, nomás que se trata de los que ya no lo iban a hacer. ¿Cuándo entenderán? Ah, me viene a la mente una imagen, una fotografía. ¿Cómo vas a pretender o cómo pretendes que cambien las cosas cuando Citlali Ibáñez es muy amiga de Raúl Salinas de Gortari? Son la misma mierda, hombre. Pero bueno, sigan les aplaudiendo, van re bien. Ahí se los dejo, saludos.